Ante la oleada delictiva que se ha desatado en el municipio de Atlixco, Pedro Pacheco, delegado del Sindicato de Transportistas Oro y Erco, comenta sobre la situación a la que están expuestos últimamente, ya que se han registrado en varias ocasiones el lanzamiento de piedras contra los autobuses, situación que pone en riesgo a pasajeros y conductores, así como el deceso de un trabajador atlisquense derivado de un asalto a mano armada. Bueno, pues más que nada tenemos muy fuerte la inseguridad, unos años para acá ya se han soltado muy fuerte la inseguridad de aquí de Atlixco, pero desgraciadamente aquí pues las autoridades no podemos decir que hacen bien o hacen mal, desgraciadamente muchas veces el destino ya lo trae uno de arriba, yo pienso que cuando nos toca, quien esté policía, o sea se nos van a, como ahorita esto fue un incidente que pues a nadie se le desea, desgraciadamente el compañero, o sea ahí le pasó y no podemos decir nada ni echarle la culpa a nadie, nosotros lo que pedimos es por ejemplo ahí que la inseguridad pues ya se soltó de la noche a la mañana, tenemos como dos años para acá que, pues está fuerte la delincuencia aquí, sí, antes hemos tenido muchas ventanillas rotas, desgraciadamente no hemos tenido ningún pasajero accidentado por las pedradas, nada más son los puros, este, autobuses, las ventanillas y todo lo que se ha echado a perder, pero desgraciadamente no tenemos ningún accidente en eso. Ya solicitamos a la autoridad vigilancia, por ejemplo la Federal de Caminos que es la que nos tiene vigilado toda la carretera, para que ponga más vigilancia porque pues tenemos a la mejor ahorita, está tocando los autobuses, desgraciadamente puede tocarle a un pasajero, un amigo, entonces solicitamos ya la autoridad, ya parece que ya nos están poniendo más patrullas para la vigilancia. Nosotros le vuelvo a repetir, no hacemos cargos a nadie porque no sabemos quién es el que apedrear los carros, pueden ser personas grandes, niños, no sabemos, pero no podemos ser responsable a nadie, desgraciadamente nomás lo único que pedimos, le mandamos un oficio a comunicaciones y transportes para la ciudad de los compañeros porque han apedrado mucho autobús y muchas ventanillas rotas tenemos, es todo lo que podemos decirle aquí. Pues desgraciadamente al compañero lo que se le ha dicho es que si ya son asaltados que entreguen lo que traigan sus pertenencias y librar la vida, porque yo creo que vale más la vida que el dinero que se entregue, pueden entregar 30, 40, 10 mil, vale más una vida que todo el dinero, entonces los compañeros se les ha aconsejado que en un asalto que se los entreguen, desgraciadamente aquí desconocemos cuál fue el motivo del asesinato del compañero, pero de lo demás están ellos avisados, entregan las pertenencias y se eviten problemas con el asaltante. Gracias. Gracias. Gracias.